Hola amigos Tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado Este es el reproche de los fariseos a Jesús Según nos refiere el Evangelio de hoy, está tomado de San Mateo y dice así Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron, mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado Le replicó, no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios No condenaríais a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado La palabra sábado significa descanso Y era uno de los preceptos centrales de la ley judía Descansar de todo trabajo para disfrutar de Dios Y para disfrutar de la familia Para meditar la palabra de Dios y darle gracias a Él Por el mundo en que vivimos Y porque nos había liberado Había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto El sábado estaba al servicio del hombre Pero con sus disquisiciones y sus prohibiciones Los maestros de la ley habían convertido Lo que era una jornada de alegría y de descanso En una carga insoportable Con su actitud tolerante ante el comportamiento de sus discípulos Y trayendo a colación lo que había hecho el rey David Jesús nos enseña que el sábado está al servicio del hombre Y que en el reino de Dios que ha comenzado con su venida Darte comer al hambriento aunque sea en sábado No sólo no ofende a Dios Sino que es una manera de darle culto Te espero el lunes en Dios Existe V